Hola, mi nombre es Walter Lucena, voy a participar del concurso de canto, soy de banda de Riosalim. La canción que voy a cantar se llama La Luna Tucumana y con esta canción quiero decir que el mejor refugio es tu casa. ¡Adentrito! Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. La Luna Tucumana, tamborcito, calcho de aquí, compañera de los gauchos de la seta de Tavín. Perdido en las cerrazones, quedo mi vidita y por dónde andaré. Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré, cantaré. A mí Tucumana, querido, cantaré, cantaré, cantaré. ¡Adentrito! Sin algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo he visto a la luna buena, besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena, besando el cañaveral. Con esperanza o con pena, en los campos de hacheral. Yo voy andando y cantaré. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, perdido en las cerrazones. Yo he visto a mi vidita y por dónde andaré. ¡Suscríbete! ¡Aplausos! Yo he visto a mi vidita y por dónde andaré. ¡Fuerte! ¡Suscríbete! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.